Navidad Soy en Cascabeles a lo lejos Los vecinos celebrando Otro año lleno de prosperidad Navidad Es momento de abrazar a quien se ama de verdad Celebrar con alegría otro año Otro año que se va y no vuelve más Yo quiero pasarla contigo Es otro año que no estás, no estás conmigo Odio este vacío, siento en los huesos el frío Y casi siempre es en esta época del año Cuando más yo te extraño En Navidad es cuando más yo te extraño En Puerto Rico la primavera llega y ya no Hay más brillancicos, se acaba el ron, se acaba el turrón Y Doña Elena no hace sopón Cambian la plena por reggaetón Hasta el otoño todo va bien en mi interior Llegó el verano y la paloma me pidió la mano Preguntó que qué pasó en mi nido Y yo le dije que te fuiste y yo quiero pasarla contigo Es otro año que no estás, no estás conmigo Odio este vacío, siempre en los huesos el frío Y casi siempre es en esta época del año Cuando más yo te extraño En Navidad es cuando más yo te extraño Pero el infierno, yo te juro que se me hace eterno Yo recuerdo cómo te gustaba poner adornos de Navidad Cantando noche de paz Yo ya no aguanto escuchar a los vecinos celebrando Tu cupa, cupa, cupa van retumbando Y yo aquí te estoy pensando Me pregunto si me extrañarás o si quieres volver a verme Yo quiero pasarla contigo Es otro año que no estás, no estás conmigo Odio este vacío, siempre en los huesos el frío Y casi siempre es en esta época del año Cuando más yo te extraño En Navidad es cuando más yo te extraño Feliz Navidad Estamos gozando Hey, dímelo mancho Chino Sacudero Hey De Puerto Rico pa'l mundo entero Merge Noriega Tú sabes Yo quiero pasarla contigo Yo sí que saco a tu huelita a bailar También a tu tía, a la hermanita y a la mía y a tu prima y a tu mai Yo quiero pasarla contigo A mí tengo tu coquito, tu neíto sabrosito Tengo tus sales y por ti te lo quito Yo quiero pasarla contigo Tengo que ponerle al arbolito los adornos Sacar el lechoncito del horno Que estamos en noche buena y la cosa está buena Yo quiero pasarla contigo Contigo, nena, por ti lo que sea siempre yo hago Yo te busco hasta los reyes magos Pa' que te concedan lo que te deseago Oye Tú quieres salsa Ja, ja 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 Ja, ja, ja Ja, ja, ja Gracias por ver el video.